Juan Coscuila con esa... Ok, catalán, ¿no? Sí. Vale, una primera pregunta, yo me he montado, encantado. Una primera pregunta, ¿qué hace un catalán en el gobierno español? ¿Qué hace un catalán en el gobierno español? ¿Qué puede hacer un catalán en el Parlamento Español? Lo mismo que cualquier otro español, intentar transformar esta sociedad a partir de la acción de gobierno conjuntamente con la acción en la calle. Ok, segunda pregunta, proceso de independencia de Cataluña, ¿cómo lo ves? Nosotros hemos estado partidarios no solo de Iniciativa de la Cataluña Ver, sino de Izquierda Plural, del derecho a decidir, y creemos que ese derecho es democrático, y nosotros pensamos que lo mejor es no una España federal. O sea, ¿eso incluye el derecho a decidir de otros pueblos, el vasco, el galego? El derecho a decidir para nosotros es el derecho de la ciudadanía de Cataluña a poder proponer qué fórmula de convivencia se desea para España, sabiendo que no solo no se nega el derecho del resto de españoles, sino que fundamentalmente lo que se hace es ejercer ese derecho para que después, sean conjuntos españoles los que decidan cómo renovar esa convivencia. La Constitución fue muy importante, pero no necesariamente tiene que permanecer momificada durante todos estos años. Exactamente. Y por último, ¿no sería mejor centrarnos, pasar un poco del gobierno español y centrarnos en el gobierno europeo, que es realmente donde se gesta la política, las macro-políticas que nos afectan luego a los pueblos como el catalán, el vasco, el galego, el murciano? Bueno, para transformar la sociedad es imprescindible dar la batalla en todos los escenarios, en la movilización social, como ha hecho la PA y hemos estado nosotros apoyando, en el gobierno murciano, ante el gobierno catalán, en España, pero sobre todo entender que todo eso es necesario que vaya acompañado de una batalla por unas políticas europeas distintas. Casi nada de lo que importa a los ciudadanos españoles en este momento se puede resolver sin otra Europa, una Europa distinta, una Europa de izquierdas. Y una última pregunta. Por favor, defineme España en dos renglones. España es muchas cosas distintas. Es un espacio de convivencia, España no es exactamente el espado español, pero sobre todo para mí lo que me gustaría que fuera España es los ciudadanos españoles en el centro de todo. Pues muchísimas gracias, compañero. Bueno. Bien.